¿Qué pasa con los camiones urbanos? A un año de búsqueda del asesino del activista Maricela Escobedo, cuyo homicidio ocurrido frente a Palacio de Gobierno en la capital del estado, la Fiscalía General del Estado localizó el arma de fuego utilizada para darle muerte. De acuerdo con los estudios de balística realizados por el personal de servicios periciales y ciencias forenses, la pistola fue utilizada junto con otras armas en los homicidios de 12 personas en el municipio de Chihuahua y durante los meses de abril y agosto del presente año. Para marzo de 2012 se prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique las listas en el Diario Oficial de la Federación que contengan los nombres de los 11.000 exbraceros que serán pagados, informó el delegado de la Secretaría de Gobernación, Humberto Guevara León. Cabe resaltar que por cada exbracero se están otorgando 38.000 pesos. En caso de que el extrabajador haya fallecido, siguen su cónyuge e hijos para poder cobrar el dinero. A algunos ya se dio un adelanto de 4.000 pesos. Quienes no lo cobraron en las listas de marzo se publicarán nuevamente para que puedan acceder al total del monto, concluyó Guevara León. Los diputados locales votarán esta mañana la propuesta de nueve alcaldes de la entidad para que se cobre un nuevo impuesto a partir de enero del 2012, lo que sería una especie de tenencia vehicular municipal por el orden de los 300 pesos, que se aplicará a todos los ciudadanos que cuenten con un vehículo en aras de que lo recaudado por esta contribución extraordinaria se ejecute en obras de pavimentación, infraestructura y alumbrado. La solicitud llegó a Palacio Legislativo, avalada por nueve presidentes municipales, en representación de los 58 restantes. Peyton y Ellie Manning, personajes muy solicitados por las agencias publicitarias, filmaron un clip de video promocionado por la cadena de televisión por paga DirecTV, en el que interpretan a dos policías que combaten el crimen utilizando balones de fútbol americano como armas en una hipotética serie de televisión llamada Football Cup. Clowns Yeah, I'm not saying anything. Peyton Manning You ain't playing by the rules, football cops! And Eli Manning I got some news for you. This, unnecessary roughness. Oh yeah? Well, I didn't hear a whistle. And I don't see a flag! Star in a new kind of show about a new kind of cop. Alright. Fútbol Cops, only on DirecTV. Informó TV10.